Bienvenido hoy a los pies de Cristo Jesús Ahí está seguro Hoy nos volvemos a ti Señor La gloria de Dios está aquí Aleluya A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el hogar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Yo me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el hogar de mi seguridad Es el hogar de mi seguridad Es el hogar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Dilo me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte Hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Acostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscando a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que humillarme ante ti Te adoramos, mi amado Cómo no adorarte, cómo no servirte Si tú me perdonaste, me diste vida Me llenaste de propósito Tu hijo soy, tú eres mío Y yo soy tuyo Mi casa te pertenece a ti Señor Hoy te adoramos, te exaltamos Este ministerio enlace es tuyo Es tuyo Dios Hoy te adoramos, hoy se levantan familias Para adorarte a tus pies Hoy se levanta una generación Que nos repetiremos a tus pies A tus pies Y a la nación Hoy te adoraré Tú eres el Rey 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 Que humillarme ante ti, ante ti, ante ti Mi amado, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que rendirme ante ti Mi amado, mi amado Nos humillamos delante de ti Y te decimos gracias, y te decimos gracias No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más o menos Que estar a tus pies, que estar a tus pies Gracias.